Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Pesadillas, Noche de Sustos. Me recuerdo un montón a unos libros que yo leía de pequeño que se llamaban así, Pesadillas, y creo que era la misma tipografía. Y por lo que estoy viendo, no paran de salir como monstruos diferentes por aquí. Creo que es esas pesadillas, si ustedes lo saben poco menos en los comentarios, porque por lo menos la tipografía es igual. Y como hay tanta variedad de monstruos y tal, seguramente sea así. Este basado en los libros, me encantaban esos libros. Se los recomiendo, por lo menos si son niños pequeños. No sé si ahora verlos de adulto me gustaría. Saben que esas cosas cambian, pero cuando era un niño me parecían muy buenos y eran aterradores. Mira las huellas para moverte. Bueno, encuentro la máquina de escribir. Alguien me está hablando. Una máquina de escribir. ¿Más que? Se parece a Jack Black. El autor de Pesadillas. Sí, tío, es la de los libros. Qué bueno, tío. El bloqueo del escritor. Qué bueno. Look under me. El drawer. Help. Oh, my goodness. Wow, mucho mejor. Ok, escuchen. Parece oficial el juego. Con este ya serían tres buenos juegos de terror los que juego y este sería el cuarto. Pero si no... Ah, tenía que pisar algo. Yo ahora tengo que hacer algo. Ah, que pulse los ojos para... Para mantenerme escondido. Ah, los libros. Se parece a Jester. Pero solo uno no lo hará. Este es divertido. Siempre voy a ir a un miedo. Típico muñeco de ventríloco. Muy buenos juegos de terror todos los que he jugado hasta ahora. Y este me lo recomendaron a ustedes. Así que dije, vale, pues voy a probarlo. Y por lo pronto solo estoy agradeciendo. Porque me parece un hit de santo. Yo, 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 tú, tienes que dejarlo. Primero, necesito encontrar un libro. Es llamado Night of the Living Dummy. Ok, ahora todo lo que tienes que hacer es... Algo está mal. El libro está perdiendo algunas páginas. Quizás están ahí por la pared. Ok. Tío, las voces y todo. Y tiene como una historia. No es el típico juego de terror. En plan... Five nights a... Pesadillas. ¿Saben? Eh... No. Miren, aquí la hoja que falta. Tienes dos más páginas. Hay algo que está dentro de esta casa. Necesitas una llave para salir de la estudia. Está detrás de los libros blusos por la puerta. Si no puedes ver en la oscuridad, sugeriré las luces. Está curioso cómo te mueves. Y parece que las mecánicas son un poco diferentes. A lo que estamos acostumbrados. Tampoco es un tipo de Hello Neighbor, Granny, Slendrina, Grandpa, etc. ¿Saben que agradezco mucho la originalidad? Y este parece original, tío. Tengo que buscar más páginas del libro. No quiero te asustar, pero si veas o escuchas algo extraño, esconde. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos monstruos, tío? Si este es el escritor, ¿qué quiere decir? Dice, Soy una máquina de escribir mágica. Supongo que todo lo que escribe se hace realidad. Creo que estoy bugueado. Me voy a esconder para que no me vuelva a atrapar a esta tía. Me voy a esconder en la bañera. Cuando la oiga llegar... Es un espíritu de cementerio. No es tan inteligente. Solo mantenga un poco atrás de ella. Si te atrapa, intenta que esconder. Oh, está aquí, está aquí. No me esperaba esto. Cuando vi el icono, pensé que era todo el juego. Oh, mierda, me vio. Que pensé que era todo el juego de... De esa especie de jester, del muñeco de entrí, loco. Me cerró la puerta. Un espíritu de cementerio. El gnomo de jardín está robando una página. Toma, lo tengo. No sé, la mecánica es tan original. Supongo que es una especie de... broma, porque ese libro no vendió mucho, o algo así. Si llego a saber que este juego era de eso, no sé, hubiera recordado un poco más los libros. Recuerdo haber leído unos cuantos. No sé exactamente cuáles. Sé que había uno como de hamsters. Las portadas eran buenísimas, tío. ¿Ustedes leyeron estos libros? Vale, vamos a ver. Veo una hoja, veo una hoja escondida aquí. ¿Tengo que esconderme para cogerlo? Sí. Lo tengo todo. Ahora localiza a Slappy y enciérralo en el libro. O sea, tengo que encontrar a... supongo. Toma, te atrapé. Perro. Me gusta mucho, tío. Ah, ganado. Y Twizz cerró el libro de golpe con lo que atrapó a Slappy para siempre y puso fin a aquella noche de oscuridad. Israel Stein volvió a convertirse en escritor y Twizz huyó muy lejos a un lugar seguro fin. Tiene como humor, también. Recoge nuevas páginas para el libro abajo. ¿Qué es lo que pasa? Pensé que seríamos amigos. ¿Cómo? No te pánicas, no te pánicas. Lo mejor que atraparlo de nuevo. Espera un minuto, hay aún más páginas ahora. Espero que puedas encontrar tu camino a la derecha. Eh, ok. Veo al espíritu. ¿Hay que volver a empezar este nivel? Me esperaba que... No sé, fuéramos a otro sitio. Llevo 0 de 6. También se parece un poco a Slenderman 8 Pages, ¿no? Vale, no, sí. Al final sí estamos en un sitio nuevo. Supongo que hace referencia a algunos libros y tal, pero hace tanto que los leí que no los recuerdo todos, tío. Yo me leí uno de un hamster, me leí uno de... creo que unos hombres lobos o algo así. ¿Qué? Vienen, creo que vienen. Oh, una página. Puto gnomo. Vale, ahí está. Yo estoy escondido, se supone. Vale, se fue. Voy a ir de aquí. Hay una o más páginas en esta habitación. ¿Y qué hace esto ahí? ¿Qué mal hecho está esto, tío? Mierda, ¿y cuando mueres se te buguea el juego? Corre. Mierda. No jodas, ¿tengo que hacer todo esto? Acabo de encontrar una. No, pírate ya. Pírate. No, tío. Al final me mata el más estúpido. Un robot. Un robot de mierda, tío. Dos de seis. Ah, pero es de eso que te quedas aquí bugueado, ¿no? Sí. Bueno, gente, una pena que esté bugueado porque me gusta la premisa, me gustaban mucho los libros de pesadillas y depende de ustedes si quieren que me lo pase o no. Así que pónganme en los comentarios si ustedes también leyeron estos libros en su infancia y quizás si tienen alguna ayuda para darme alguna pista o algo así y si quieren que termine el juego en el canal. Por mí encantado. No parece muy largo, parece que hay tres niveles más nada más, así que en un vídeo más podría pasármelo. Esto ha sido todo por mi parte, espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima.